Desde hace 12 años existe en nuestro país la ley 26.150 de educación sexual integral. En su artículo 8 dispone que se va a brindar formación en ESI en todos los institutos de formación docente y universidades. En Mendoza solo el 15% de los mismos brindan esta capacitación en algún profesorado. En nuestro IES 9029 cumplir con la ley es prioritario. Desde el inicio del dictado del profesorado de educación primaria estamos brindando esta formación como una unidad curricular de definición institucional que consta de 5 horas semanales. Además hemos trabajado proyectos de investigación para conocer el grado de implementación de la ESI en las escuelas primarias públicas de Luján de Cuyo. Luego en el año 2016 nuestro proyecto de formación en educación sexual integral para docentes de nivel inicial y primario fue financiado por el programa Nuestra Escuela del Infot y de esta manera se ofreció sin cargo a quienes deseaban formarse en este sentido. En 2017 este mismo proyecto adaptado al nivel secundario y superior comenzó a ofrecerse bajo resolución de la Dirección General de Escuela de la Provincia y de esta manera este curso taller que consta de 13 encuentros de 4 horas cada uno llegó a más docentes de Mendoza. Cristina Abitar, rectora del IES 9029, nos comenta la importancia que tiene para su gestión este proyecto. Trabajar los derechos humanos desde diferentes perspectivas para nosotros es fundamental. Desde hace seis años la educación sexual integral para nosotros es una prioridad tanto en la formación continua como en la formación de nuestros estudiantes. Esto nos ha valido el reconocimiento a nivel provincial tan solo por cumplir con una ley de vital importancia. Afortunadamente contamos con un equipo con altísima edoneidad profesional, compromiso y dedicación que trabaja en esta perspectiva que profundamente nos distingue. Algunos logros de esta iniciativa muestran que en total han sido formados en tres años 328 docentes de Mendoza en todos los niveles educativos y modalidades. A partir de convenios con los sindicatos docentes, SADOP y SUTE, más especialistas surgieron de este curso para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes en cada escuela de la provincia donde se desempeñan. Para finalizar, es importante comentar que en sus evaluaciones las y los participantes de estos cursos expresaron su satisfacción por los conocimientos y vivencias compartidas, aseguraron haber comprendido su rol ético, político y pedagógico como garantes de derechos y admitieron haber adquirido las herramientas necesarias para brindar la ESI como lo marca la ley y los materiales del programa nacional. Pude encontrar este nuevo camino en la ESI y entender que cada una de las personas y de los sujetos que tenemos dentro del aula tienen derechos. Las, los y les docentes somos garantes de derechos y tenemos que entender algo, estamos de un lado o estamos del otro, estamos garantizándolos o se los estamos vulnerando. Este año vamos a seguir con nuestro trabajo brindando el curso destinado a docentes de nivel inicial, primario y formación docente de esos profesorados. Avanzaremos hacia departamentos más alejados de la provincia y propondremos el postítulo de especialización docente en educación sexual integral.